Y ahora resulta de que quiere regresar Mientras yo llore por ti Porque por ti yo he sufrido Me dejaste esa frase La de siempre juntos La dejaste en el pasado Y ahí se quedará Porque tuya para mi Eres un punto y aparte Pero nuestra relación Ya es un punto y final Así que no, por favor Ya no, ya no, ya no Lo de nosotros ya no funcionó Lo de nosotros acabó Y lo siento, pero esto ya terminó Así que ya no, ya no, ya no Lo de nosotros ya no funcionó Lo de nosotros acabó Y lo siento, pero esto ya terminó Es un punto y final Lo de nosotros acabó Bueno, ya no, ya no